El Senado en Vivo TV Estuvimos en la Ciudad de México el viernes atendiendo la convocatoria que hizo nuestro partido sobre los registros de los aspirantes a la Gobernatoria de Baja California. Entregamos en tiempo y forma todos los documentos y ya quedó listo para que nuestros perfiles, sobre todo el de su servidor, sea incluido en la encuesta que se llevará a cabo en los próximos días. De acuerdo a la convocatoria tienen que quedar cuatro aspirantes en la primera encuesta, que son dos o tres encuestas las que se hacen hasta sacar el perfil idóneo para encabezar los trabajos de lo que es el proceso electoral en el 2021. Así que entregamos en tiempo y forma todos los requisitos y como lo dije ahí en la entrevista, tengo tranquila mi conciencia y mi corazón contento. Sé que voy a pasar las aduanas, que los requisitos se van a cumplir y que me va a ir muy pero muy bien en las encuestas. Hace unos momentos aquí en este evento aquí en Valle Verde ya la gente ya, las personas ya se acercaban dándoles bendiciones y todo, ¿cómo se siente usted con ese apoyo? Sí, no, pues me siento muy contento de que la, primero de poderle cumplir a la gente, porque aquí ya estuve yo tocando puertas, estuve pidiendo el voto y me pidieron la pavimentación, me pidieron la recolección de basura, alumbrado, las redes de agua y drenaje y todo eso lo estamos cumpliendo a Valle Verde. Entonces eso para mí es una gran satisfacción y luego ya que la gente me exprese su apoyo, pues es doble satisfacción. Entonces cómo me siento, pues doblemente con satisfacción positiva. Perfecto, muchísimas gracias alcalde. Saludos a todos ustedes y recuerden que lo mejor está por venir. Gracias.